Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post Internet Art. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarles a toda la gente bonita que escuchan este podcast, que es el más grande de las redes. ¿Habrá alguien que lo escuche? ¿Habrá alguien que lo escuche? Perdón que te interrumpa. Además de tu mamá, además de tu mamá. No, porque sabes que justamente el programa de hoy, la emisión de hoy, pues es una segunda parte y hay quienes dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Pero la verdad es que, pues no vieron El Imperio Contra Ataca y dicen que, pues, George Lucas no se pierde este podcast porque él se reapropió, él se reapropió de las películas de Kurosawa, La Guerra de las Galaxias, se apropió de hasta de Lenny Riefenstahl, de esas películas de guerra, de esas películas bélicas. De un libro, ¿no? De un libro, dicen por ahí. La verdad no sé, pero también hasta del mago de Oz se pirateó, entonces, pues, obviamente, pues no se pierde, no se pierde, sé de buena cuenta que no se pierde nada, es original. Entonces, pues, sí, yo creo que sí, sí nos, sí nos escuchan en varias partes del, del planeta, por lo menos de la región de nuestra América Latina. Bueno, pues, yo soy Antonio Bumult y les doy la bienvenida a esta nueva emisión y como casi todas las semanas, está uno de los tuntunes ladrando, pero él no va a participar, sino que, pues, mi amigo y colega, Michael Ramos, ¿cómo estás? Aquí, ya sabes, como siempre, interrumpiéndote la presentación para decir alguna grasejada herencia directa de tu, de tu amistad, entonces, acá andamos en este... Se pegan, se pegan las cosas. Las malas mañas, claro. Las malas mañas se pegan, sí. Pues, sí, aquí muy contentos de, de, como bien dices, esta es una segunda parte de, eh, una conversación que tuvimos con algunos de los creadores que participan en esta película colectiva de repropiación que lanzamos con motivo de la décima edición de Ultracinema, que se llama, nada más y nada menos, El Desierto de Simón. Entonces, tenemos aquí, por lo pronto, un par de, de invitados especiales. ¿Quieres presentarlos? Bueno, tú, tú eres el, el, el titular hoy, así que yo, yo no los presento. Bueno, pues, tenemos, tenemos desde Hermosillo, Sonora, a Benito González. Benito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues, aquí, saludándolos calurosamente, de manera literal. Literal. Literal y, literal y metafórica, como en cuánto, en cuánto están, en cuánto están ahora, en cuánto están a, eh. Ahorita debemos estar unos 38 grados, más o menos, 39 por ahí. Ah, yo, yo, yo estuve, yo, yo estuve por allá hace como unos 15 años, probablemente más, en 43 grados, entonces, tremendo, tremendo allá el calor de, de Hermosillo. Y tenemos también muchísimo gusto de, de platicar con Samaíl Borbón, que hace mucho no platicábamos, y me da muchísimo gusto que, que haya participado en este proyecto. Sama, desde, nos saluda desde Ensenada. ¿Cómo estás, Sama? Mucho gusto en, 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 en verte y en platicar contigo. Hola, Antonio. No, hombre, pues también, el, el gusto es mío, la verdad. Yo también, ya, ya se lo extrañaba muchísimo. Este, y no, hombre, pues bien contenta también de aquí de, de compartir con ustedes. Y, y, y la verdad, este, eh, entonces, haber participado ahí con, con el, el desierto de, de Simón, fue, fue algo interesante. Y, y el resultado, ¿no? También está, está, está muy padre. Pues sí, como bien saben Los poquísimos Que escucharon la primera parte Lanzamos una convocatoria Ya hace un rato Ya tiene un buen rato Ahorita le vamos a preguntar a Benito Y a Sama En qué momento se enteraron Porque ya tiene, pues justo Este es un proyecto pandémico, ¿no? Empezó la pandemia y dijimos Vamos a ver qué inventamos Inventamos varias cosas Entre ellas, que es ahí donde Bueno, a Sama la conocimos prácticamente En esa etapa, ¿no? En los talleres En el fallido cine club Y en el fallido Intento de juntarnos para Bueno, no fue tan fallido Pero bueno, el caso es que Ahí en ese camino En que encontramos a Sama Y pues se lanzó la convocatoria De utilizar De alguna manera Rendirle homenaje a esta película Simón del desierto Y utilizar imágenes de la misma Para hacer nuestra propia versión Entonces Benito Benito González Nos mandó Ya no sé No me preguntes cuándo No, porque realmente Esa parte La tenemos perfectamente Bien perdida Porque como ya les contamos Este proyecto estuvo a punto De no De no Terminar por darse Pero bueno Benito nos mandó El fragmento Que se llama Aquí estoy Simón Y ahorita pues nos va a contar Cómo En qué momento se enteró Y cómo estuvo el asunto Y Sama Ella nos Compartió Un El fragmento Que se llama Simón del desierto Cover Y bueno No sé quién Quién quiere empezar Pues por contarnos Cómo se enteraron De dónde le salió La idea Y bueno Pues ahora sí que Todo Alrededor de su De su participación En esta película ¿Quién dice yo? Date Benito Benito Eso bueno Pues yo Yo me enteré Por la Por el Facebook De Ultracinema Que los empecé a seguir No mucho No mucho antes Justo de lo del Desierto de Simón Que me enteré Que existía Esta cosa Dedicada Específicamente A Al cine De apropiación Cosa que Con lo cual Yo me identifico Mucho Pero en lo cual No he estado Tan inmerso Por mi profesión Misma Porque yo soy Coreógrafo Y ya tengo Treinta Treinta años Poco más Dedicados a la A la coreografía En el ámbito Específico De la De la danza Pero de un tiempo Para acá Con las experimentaciones Que he empezado a hacer Este De De En video Y Referente Específicamente A la Autoapropiación Porque he estado Haciendo Desde hace más o menos Diez O once años Más o menos He estado trabajando Con material de archivo Que yo tenía Y así es como He ido construyendo Mis trabajos Videocoreográficos Como me gusta llamarlos Más que Videodancísticos Fue ahí que empecé A buscar nuevas vías Me encuentro con la página De Ultracinema Y por ahí De repente veo que lanzan La convocatoria En la pandemia Y bueno Si fan Fan de De Buñuel Desde hace rato Y específicamente De De Del Simón del desierto Que Aunque Aunque No me gusta mucho Como actúa Claudio Bruck Pero reconozco Que Claudio Ha estado En Excelentes películas Con diferentes directores Este Y creo que es una De las De las películas Más arriesgadas Y sugerentes De De Buñuel También Pues dije No yo quiero estar ahí Yo quiero estar dentro Este Y Y Ha sido Uno De 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 los primeros Trabajos Que he hecho Fuera del Del ámbito Coreográfico Dancístico Podríamos decir Que le he entrado También Pero con 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 las Con las Experiencias Que ya había tenido Yo Este En trabajos previos Me agarré mucho De lo que yo ya había hecho Es decir De De Hacer Screenings Y Grabar pantalla Sobre pantalla Este Para Para hacer como un reframe Digamos De De detalles Aparentemente Intrascendientes Pero que yo Yo Con los cuales a mí me gusta Me gusta jugar ¿No? Y fue ahí que Dije No, sí Yo estoy dentro Me encantaría Me encantaría Participar ¿No? Me puse triste Cuando no pasaba nada No pasaba nada Pero igual de contento Me puse Cuando dijeron Que por fin Iba Iba a salir ¿No? Padrísimo Oye, qué interesante Benito Porque sí Digo Pues no No Bien podías haber hecho Como en otros casos De hecho Este proyecto Surgió de alguna manera Porque Me toqué por ahí Con Como al menos Con tres Videos en YouTube En donde hacían exactamente Lo que convocamos A apropiarse De fragmentos De Simón del Desierto Pero en particular De la escena final Del baile Y le ponían Como otra música Y jugaban con eso Entonces Digamos Eso podía ser Como una onda Medio Medio Aspirando A hacer algo De danza No sé Una cosa Ahí Bueno Nada que ver Pero bueno Y de ahí surgió Pero bueno Tú le das La vuelta Si bien no tiene Nada que ver Con la danza Si me preguntaba Yo Bueno Me daba la impresión Por momentos Que era como esto Como que lo proyectaste Quizá en alguna parte O lo grabaste Pues de algún otro dispositivo Pero de repente También me parece Este Como hasta Hipnotizante Porque Por un momento Pensé que era Como una especie De marioneta Que tú habías hecho De alguna manera Rotoscopía No sé Muy extraño Pero no menos Interesante Y bueno Saber que Tienes ese Ese bagaje Y que Además te atreviste ¿No? Porque pues Nos acabas de decir Que es Tus primeros ejercicios Digamos De esta De este De este tipo Pues está padre ¿No? Que finalmente Te animaras Y participaras En el proyecto No sé maestro ¿Usted cómo ve Este Este Fragmento? Yo lo Yo me Me quedé mucho Con Con este Con este fragmento Porque Me acordé mucho De De Kane Jacobs A la hora De que De que Se aproxima Benito A los Dentro de las Imágenes En movimiento A ciertos detalles A mí me recordó Muchísimo El trabajo De Jacobs Que Que es un Trabajo Como Como Pues de pronto Demencial En el mejor Sentido De la De las Palabras De la Palabra Y Y me parece Muy interesante Que Que ahora Estamos platicando Con Con dos Dos Creadores Del Norte Del Del país ¿No? Que de pronto Ha sido Como Como una De las regiones Más castigadas En lo cultural ¿No? De pronto Vemos que Tijuana Ha sido Como uno Uno de los Booms Así como A mediados Finales De los Noventa Pero de pronto Como que Las iniciativas Como que No 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 Cuajan ¿No? En esta En esta En esta región Del país Que además Es riquísima ¿No? Y Guaymas Me parece que Tuvo un festival De cine No sé Si todavía Este Y A mi Me gustaría Y Bueno Benito Que ahora Nos platica Que es Correógrafo ¿Cuáles son Los retos De Crear Pues No solo En lo audiovisual Sino en general Disciplina En cualquier Disciplina Artística En esta Región En particular De Nuestro País Hijo Me preguntas En un momento Justamente En donde Me ha costado Dos años Seguir adelante Aquí Y nomás No encuentro La vía Digo Entiendo que Esta pandemia También Apenas está Todo el mundo Como que Saliendo De las Profundidades ¿No? Pero Pues por eso Es que Me moví Yo Desde Principios De los noventas A la Ciudad de México Porque yo veía Que el territorio Acá Era inhóspito ¿No? Si lo es ahorita Más en esa época Allá estudié Allá crecía Allá hice mi compañía Pero siempre El norte Hermosillo Me ha jalado Constantemente He regresado Hermosillo Por años De repente Dos, tres años Me regreso A la Ciudad de México Y ahí es Y así he estado Pimponeando Más o menos Pero desde que Desde que empezó La pandemia Dije No, vámonos Vámonos Hermosillo ¿No? Y como que ya Después de los 50 años Como que Ya dices Ya Seguir en este trote Este Juvenil En el que En el que Te impone La Ciudad de México Dije No, yo ya La verdad Ya Ya no quiero Regresar ¿No? Pero igual Continuar aquí Si siempre ha sido Difícil Ahora está Lo está haciendo Más realmente ¿No? Porque Aunque hay vías Para hacerlo Pero no hay dinero O sea Realmente no hay dinero ¿No? Te acercas A los organismos A las instituciones Y es Es real El que no haya dinero Pero Cosa que es Digo Desde hace ya Un rato Que ha sido así ¿No? Pero Hoy lo veo Como más palpable Muchas Actividades Que existían antes El festival de cine En el desierto Que se hace aquí En Hermosillo Por ejemplo O el festival Un desierto Para la danza Que también ya tiene Con 30 años Que se hacía Dejaron de hacerse En la pandemia Y retomarlos Hoy por ejemplo Ha sido Súper complicado Entonces El panorama No es No es nada Este Tentador Pero pues Después de 30 años ¿Qué te puedo decir? Me dedicaré A estudiar Abogacía O algo así ¿No? Me dedicaré A la abogacía Pues no No creo Que sea el camino ¿No? No Está Está complicado Sí De hecho El maestro Mundo y yo Tenemos un plan B Como ultracinema Pues no También llevamos ahí Ya un rato Apenas Como que parece Que vamos a ver Una pequeña luz Al final del túnel De hacer un festival De hacer un festival De TikTok O alguna onda Así Que Que nos No es cierto Por supuesto que no Pero Pero digo Algo Voltearle la tortilla Al asunto Porque sí está Está cañón Pero decías Benito Que no Que no hay dinero No Si hay dinero Digámoslo como es Hay muchísimo dinero Solo que no hay interés A las autoridades En todos los En todos los lados La cultura Les Les preocupa Muy poquito Y Y Y Y bueno Ya no se diga La creación Experimental Pues bueno Pues Les importa un poco menos Que nada Quizá No sé Sama ¿Tú qué piensas? Quizá Tijuana puede ser uno Así Porque ni siquiera Monterrey O sea Todo lo que es el norte Creo que está Más bien muerto Y quizá Tijuana Por ahí se puede defender Pues porque Tiene una Una Un caldo de cultivo Ahí extraño Pero Pero bueno Tú te mueves Como en ese En ese En ese rumbo Entre Ensenada Tijuana Que qué ganas Estar ahí en Ensenada Comiendo mariscos Y ahí sentado Junto a la bufadora Pero Este Pero bueno Ya nos contarás También Sama Que Cómo Ahora sí Que tú Cómo te enteraste Que Que te Que te inspiró Para hacer Tu Tu pieza Que Que tiene Ahora sí Que una Manufactura Completamente Distinta A la A la de Benito Sí Pues Yo me Yo me enteré Por Por el grupo Este Este grupo Que se tiene ¿No? De La poética De ¿Qué es? ¿No? De Facebook Poética de la Repropiación De la repropiación ¿No? Vi ahí el El post Y bueno Igual como comentas ¿No? Que yo los Los conocí Y bueno Yo ya conocí El festival Pero No Pero pues Es una cosa Esa también De las distancias ¿No? Por ejemplo Yo La facilidad económica Como para andar Por todos lados ¿No? O por andar Como que Ah quisiera ese festival Pero pues Es como que En ese momento A lo mejor No puedes O O X ¿No? Y siempre como que Era uno Era como Como que Ah ojalá que En algún punto Me toque ¿No? A ver Ir ¿No? Y Después Estuve trabajando En un cine En el cine Conala Y ahí Pude ver como Toda la programación ¿No? En ese tiempo Y fue así como que Ah otra vez Como que lo volví Lo volví a cachar A otro cinema Y a ser como Más pendiente ¿No? De lo que De lo que Pasaba Y para Para esta convocatoria Bueno pues ya nos veníamos Conociendo De los De esos talleres ¿No? De Que hubo En Durante la pandemia Y todo Todo esto Bueno Durante la primer No de la De la pandemia Este Y No sé Se me hizo Pues todo el trabajo Que ustedes han 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 Estaba desarrollando Se me hace muy Inspirador Y muy alentador También Porque Que también Pues estar Como cada año ¿No? Llevar Sacar adelante ¿No? Todo el Todo el Proyecto Si es una cosa Como de De admirarte La verdad ¿No? Este Porque Como comentas ¿No? De La cuestión De presupuestos La cuestión De De Es de mucha energía ¿No? Se necesita Muchísima energía ¿No? Igual también A la hora Como mismo De De ponerse Uno A crear También De mucha Motivación ¿No? Y Y a mí Una cosa Que me De haber Tomado Estos talleres Y Venía como Muy también Muy motivada ¿No? Así como Querer hacer Más cosas También Como conectar Como con Estas cosas De 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 Cuando Estaba Más 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 Morra ¿No? O sea De De Seguir Como cruzando Los VHS ¿No? Es Como Como Que Como Que Utilizar Todo Eso Que Que Están Que Lo Tienes Ahí Que Muchas Deces Hay Como Guardado Y Como Que Volverlo A Traer Y Como Ver Que Que Todo Que Todo Se Conecta Que Todo Tiene Que Ver Con La Música Que Escuchas Los Lugares Por Donde Te Mueves Las Cosas Que Ves También Porque Si Una Cosa Que Si Tengo Es Que Me Me Gusta A mí Ver De Todo Desde Ventaneando Hasta Cualquier Cosa Como Que En La Tele Si Me Si Me Si Me Engrano Y Ver Como De Todo También También En Youtube Así Como Que De Cosas Así Como De De Que No Tienen A lo Mejor Ningún Valor No Hablar De Valor Sino No Sé Como Algo Más Mainstream O Algo Así No No Me Gusta Como Ver De Todo Pero Y Lo De La Convocatoria Pues Si Creo Que Llegó En Un Momento Bien Bien Oportuno Para Mí Porque Me Sentía Con Es Así Como Con Esas Ganas De Seguir Haciendo Cosas Y Sobre Todo Por Ejemplo Manipular O Meterle Manos A A La Película Y También Este Un Poco Como Quitarle Bueno Quitarme Yo El Miedo También De Estudiar Haciendo Cosas Por Ejemplo Esta Cuestión De La Edición Yo Era Un Proceso Que A mí Me Costaba Muchísimo No Este Nunca había Estado Tanto Tiempo Así Como Editando Por Ejemplo Tengo Un Documental Que Estoy En Proceso Edición Y También Mucho De Lo Que Me Costaba Era Pues Esta Cosa De La Edición Entenderla O No O Soltarme Tal vez También Porque Cosas Ideas Que Tenía Que Quería Como Plasmar Así Es Como Que No Me Acerco Y Bueno Eso Fue Un Poco Como Eso Liberador Y También Pues Tocar Estas 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 Jueguitas De El Cine Mexicano Pues También Este Pues También Como Quitarles Esa Esa Cosa Como Bueno Igual Es Como Es Un Homenaje Pero También Es Como Quitarle Esa De Que Eso No Se Toca O Eso No Sabes Eso Fue Como Un Proceso Muy Padre Este Y También Como Esta Cuestión De Repropiación De Traértelo A Tal Vez A Cosas Más Este Al Hoy No A Las Cosas A Ver Cómo Se Comportaba Con Las Cosas Que A Mí En Ese Momento O Lo Que Quería Que Ese Pedazo Conviviera Con Esos Ni Siquiera Son Como Temáticos Es Como Es Se Me Fue La Palabra Pero Como Con Esas Este Esa Actualidad Tal Vez Por Ejemplo Eso También Como Dice Benito No Regresar Clavarse En Tu Propio Archivo No También Era Algo Que También Yo He Estado Como Desarrollando También Eso Este A Través También De Otros Talles Por ejemplo Con Eva Villaseñor Que Una De Las Cosas Que Nos Decía Que Muchas Deces Uno Anda Con Con La Película Que Uno está Haciendo Muchas Tiene Muchas Deces Ahí En Nuestros Propios Archivos En Cosas Que Ya Grabaste A lo Mejor No En Ese Año Pero A lo Mejor De Hace Muchísimo Tiempo O Muchas Deces Son Cosas Que Que Ni Si Son Propias Son Cosas Que Te Diga Mira Tú Que Te Gusta El Cine Aquí Te Dejo Estos VHS O Estos DVD Porque Hay Unas Cosas A mí Que Si Me Han Llegado Por ejemplo Mi Abuela Me Regaló Ahí Varias Cosas Y Ahorita Son Cosas Con Las Que Ando Trabajando Y Dándoles Ahí En Que Se Convierte Pero Pero Sí Y Creo Que Por Ese Convocatoria Si Llegó En Un Muy Buen Momento Para 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 Mí Qué Qué Buena Andas Amail Porque Sí Justo Estábamos Pues Buscando Qué Hacernos Buscando En Qué Entretenernos Pero Mencionas Algo Importante Que Bueno Ya Lo Platicábamos En El Capítulo Donde Estuvieron Presentes Otros Otros De Los Participantes Que Justo Es Un Poquito Eso No También Alentar La Creación Con En Este Momento Será Con Lo Que Tenemos Digo El Cine Experimental Y En Particular La Repropiación Pues Está Basada En Crear Con Lo Que Hay Con Lo Que Tienes A Mano Con Lo Que Puedes Conseguir Y Básicamente Pues Lo Haces En Este Tipo De Repropiación Lo Haces Prácticamente Sentado En Tu Computadora Que Con La Pandemia La Gente Dijo Ah Guau También Se Vale También Se Puede Ya Bueno Hemos Hablado Hasta La Náusea De Que Ya Éramos Cool Antes De Otras Personas Ahí Que Lo Redescubrieron En La Pandemia Y Dijeron Guau Los Propios Cineastas Establecidos Las Escuelas De Cine Como Que Ya No Lo Ven Tan Mal Pues Porque No Les Quedó De Otra Pero Digamos En Esta Asunto De Crear Con Eso Que Pues Sí Es Interesante El Voz De Producción Del Cine Tradicional Pero Bueno Este Es Un Cine Más Más Íntimo Más Más Personal Y Como Dicen Como Bien Lo Menciona Puedes Echar mano No Solo De Los Archivos Que Te Encuentras Por Ahí Sino De Tus Propios Archivos Y Este Y Sama Menciona Esto De Sacralización También De 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 Los Mitos Uno De Los De De Las Motivaciones Fundamentales Era Bueno Si Homenajear A Luis Buñuel A La Película Pero Al Mismo Tiempo Pues Ver Que Podemos Hacer La Nuestra O sea Hacer Esa Película Nuestra Porque El Cine Mexicano De Alguna Manera Es Para Eso Es Para Lo Consumimos Que Es Algo De Las Cosas Que Yo Siempre He Dicho Por ejemplo El Santo La Figura Del Santo Es Es Mío Porque Yo Lo He Visto Yo Me Sé Todas Sus Películas De Memoria ¿No? Entonces ¿Qué Me Impide Que Yo Agarre Esas Películas Y Haga Yo La Mía Mi Versión ¿No? O sea Digo Si Me Impiden Los Derechos De Autor Y Me Va a hacer La De A Caballo Por Andarle Faltando Respeto A Su Papá Y Las Arañas Pero Bueno Digamos En Términos Más Mundanos Eso Me Lo Podría Impedir Pero En Términos Prácticos Nada No Nada Nos Lo Impide Solo Nuestra Creatividad Nuestras Ganas De Crear Y Creo Que Es Maravilloso Ver Como Un 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 Material Dado A 15 Personas Participantes Generó Otros Tantos Universos ¿No? O sea 15 Maneras De Reinterpretar El El Mismo Metraje Me Parece Maravilloso Más Allá De Del Universo Al Interior De Cada Uno Conjuntados No No Se Me Me Contaran Cómo Vieron La Película En Conjunto ¿No? O sea Más O menos Ya Nos Platicaron De Su Participación Pero En Términos Generales Yo Sé Que Usted No Es Fan De Buñuel Maestro But Pero Creo Que No Nos Platicó Cómo La Vio ¿No? Qué Le Pareció Que Me Gustaría Que Nos Contaran Un Poquito Más Porque Este Tipo De Ejercices Pues Son Cosas Que Hemos Descubierto En Ultrasinema Que Pueden Funcionar Para Poder También Dar Incentivar La Creación Motivar A que Otras Personas Se Animen Digo Me Encanta Saber Que Benito Estando Fuera De La Dijera Bueno Pues Yo También Puedo Porque Me Gusta Porque Me Late Porque Me Dan Ganas Y Bueno Ya anda Ahí Triunfando En Otros Festivales Andan Y Mandan Sus Cosas A Otros Festivales Ya La Vi Ya Me Puse Celoso De Que Ande Ahí Compartiendo Sus Películas En Otros Festivales Pero Bueno Me No 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 Simplemente Siento que es más Lo Lo Decía En La 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 Primera Parte Me Parece Un Más Más Interesante Su O sea Como 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 Personalidad Como 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 Personaje De la De la Cultura Popular Que Realmente La Ahora Pero Bueno Esa es Esa es Otra 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 A mí A mí Me 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 Lo Lo Más Interesante A mí Me Me Parece Que Que Ver Todas Estas Distintas Perspectivas Sobre Un Mismo Material Eso Es lo Que Enriquece Muchísimo Yo Creo Que Y Lo He Repetido Y En Mis Clases También Lo Repetí A pesar De Que Tengamos El Mismo Guión Y Y la misma fuente, en este caso Simón del Desierto, vemos como todas las perspectivas son muy distintas. Eso yo creo que es lo que me parece rescatable e interesante. Y me parece que es un ejercicio como muy, bueno, lo decía Sam hace rato, como para seguir ejercitando el músculo audiovisual, en este caso específico a nivel del montaje. Que yo creo que en varios ejercicios lo vimos, que cambian el significado de esta obra de Buñuel. Entonces, eso yo creo que es lo que me pareció como más interesante, ver cómo a partir de un mismo, de un mismo, de una misma fuente, se generaron cosas tan, 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 tan dispares, pero que al mismo tiempo tienen elementos en común, que justamente es resignificar esta obra, ¿no? De, de, de Buñuel. Que lo decía Benito al principio, hace unos minutos, que es como una de las, o sea, yo creo que después de la era, ¿no? ¿Cómo se llama? La edad de oro. Yo creo que es como su propuesta más arriesgada, ¿no? Que de pronto ya estaba un poco más restringido por la cuestión industrial. Y, 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 y ahora, de pronto, de pronto, de pronto esta, esta película, pues sí rompe como con un montón de paradigmas de la, de la, de la producción, ¿no? Que, 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 que durante, pues, mucho tiempo, pues, Buñuel estuvo más cercano, ¿no? Obviamente a la industria, pero sí, yo creo que, que, que esta, Simón del Desierto tiene, pues, un montón de, no tela, pero sí fotogramas de dónde cortar, ¿no? Sí, y a mí me parece bien interesante que lo haya hecho en México, además, y que, y que, y que Silvia Pinal haya, haya, haya participado de eso. Digo, sé que Alatriste tuvo mucho que ver ahí, porque en ese entonces, pues, era, era su pareja, y Alatriste estaba medio loquillo también, o sea, un, un loco, un loco buena onda con lana también. Además, pues, pues, para la época, eh, los trabajos que hizo Buñuel en México en ese entonces fueron, fueron súper importantes en su carrera y, y dentro del cine. Pero, Simón del Desierto, a mí me parece específicamente, eh, sí, eh, un trabajo de riesgo desde su, desde, desde su longitud, es decir, desde un mediometraje también, pues, ¿no? Mover ese trabajo no es fácil, seguramente lo hizo pensando en que ese trabajo iba a estar casi enlatado desde, desde su estreno, ¿no? Eh, y eso, y además, esto que decían ahorita, me, 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 me quedó ese, ese eco ahorita de, esta invitación a la, a la transgresión, eh, y a la desacralización que está en este trabajo, eh, eh, Buñuel también invita mucho a eso con, con, con su, con su obra definitivamente, o sea, Buñuel dialoga, eh, de una manera, eh, de una manera, eh, de una manera, eh, a veces agresiva, pero a veces muy filosófica, muy profunda también a veces, ¿no? En, en, en esta, en esta transgresión también había como mucho respeto por, eh, por, por, por la, por, por, por la religión y por los íconos religiosos, eh, a mí me llama, me llamó la atención y por eso yo elegí la relación de Simón con la madre, por ejemplo, eh, la, la relación, la, la abnegación de la madre, eh, que, que está siempre que, siempre que aparece, y el desdén, el desdén, el desdén de, de Simón, ¿no? De decir, de verla, pues, desde su pedestal, verla como un ser inferior, prácticamente, ¿no? Realmente nunca le presta atención a la madre, mientras ella está ahí todo el tiempo enseguida de él, ¿no? Construye su casita ahí abajo del, del pedestal y todo, ¿no? Eh, entonces, sí, me parece súper importante por ese lado, específicamente, ¿no? Simón, un desierto. Sí, es, eh, todo el, todo el, el conjunto, todo, pues, toda la película, esta, sí, 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 ya la perdimos un poquito pero bueno creí que solo había sido yo pero son las olas son las olas ya ya a ver ok pero no, si como les decía desde el momento desde que inicia hasta que acabas, si es como si es un viajesote yo me lo disfruté bastante y también fue así como que cuando se acabó es como que quiero que se continúe quiero que dure más tiempo es una cosa bien interesante y como comentaba Benito quitar quitar esta 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 cosa de que esto se toca un montón de cosas con el mismo cine también este por ejemplo yo pues yo muchas de las películas a mí no yo las he visto en 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 piratas si se me hace como interesante no como que poderlas hacer si hacerlas son de nosotros no porque porque uno atesora no todos esos los discos duros o a veces no que te que te pasan así como un link y viene pegada una con otra o en mismo youtube no que muchas veces te las encuentras que están ya que tienen ahí este pedazos de otra película entonces es como lo que queramos ahí te cortaste un poquito hacia el final pero pero si en esto que mencionas al final está está padre porque pues solo se les dio el tema no se les dio el material y la verdad es que está bien interesante de repente encontrar fragmentos de que están dentro de la película que utilizaron esta versión que tiene subtítulos en en croata o no sé qué eso me pareció fantástico o que tienen simplemente la marca de agua del canal en donde la pasaron eso está padrísimo no digo yo esa esa me la encontré así en el en el en youtube de hecho así como que dije pues donde la donde la busco youtube primero acá así de que buscar y me encontré esta y no me encontré otra y me gustó mucho esa de de película no exacto y si ese canal también pues canal que que también a mí me ha acompañado y que he visto películas ahí entonces fue así como que dije ah y también como volviendo a eso de querer como en la idea principal que yo tenía era como quiero quiero grabar quiero pasar esto a VHS pero bueno pues también no tenía muchas cosas y anduve batallando mucho y dije bueno esto me va a llevar mejor lo guardo para otra cosa más adelante y pues así me lo aviento en digital pero pero sí fue muy interesante la verdad y también como también este discurso de 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 entonces es de que no sé así como que el cine o todo todo el cine fotografía también hago foto este pues son es lo que la gente quiera que sea o sea tampoco uno no puede venir a decir el cine es este así se ve o así se toma una foto porque las condiciones que yo tengo no son las mismas a las demás hay veces que tengo dinero y puedo ir al cine a ver una película hay veces que no y pues es como que güey ahorren ¿no? o o la compras a 10 pesos o no sé sabes es como bueno al menos así es como como mi caso entonces es como también y también está curada como hablar de estos temas porque porque siempre en las escuelas sobre todo en los en muchos talleres también me he topado con que que tienen como una forma como muy cuadrada ¿no? de de hacer las cosas también y eso es como que bueno pues yo no tengo acceso a todo eso creo que no puedo hacer cine de esa forma ¿no? entonces también me topé en un tiempo con con la fotografía xenopeica entonces también fue otro mundo ¿no? es como que foto con bien poquitos elementos no disponer de un aparato ¿no? así como al menos yo lo hago ¿no? yo lo yo lo intervengo entonces eso también como que lo vi a la par ¿no? con esta repropiación también este y sí 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 es totalmente y eso se hace vicio se hace vicio la verdad porque es como que o sea ¿no? puede estar haciendo uno ¿no? pues sí a mí me da mucho gusto pues por ejemplo que como el tuyo o tu caso Sama que no te no te preocupaste demasiado y dijiste pues esta es la versión que encontré y me vale si se le ve el logo de película que por ahí hay sentimientos encontrados ¿no? con esos canales porque bueno por un lado yo recuerdo por ejemplo cuando viví en Estados Unidos dos años era lo que me mantuvo cuerdo de hecho pagaba la suscripción al cable solo por ese canal ¿no? porque este porque digo estar viendo cosas gringas ¿no? yo prefería es así como yo trabajo de repente estoy haciendo cualquier cosa y tengo de fondo una película mexicana ¿no? de pintar de clavillazos eso me mantuvo cuerdo en esa época y he visto ahora sí con pues sí lo puedo decir con alegría que al principio las cosas de reaproporación que te topabas pues limitadas ¿no? es que la imagen para que parezca que la obtuve de un sitio legal y poco a poco se nos ha ido quitando esa cuestión el pudor y está padre pues sí me la bajé de ahí no me la pirateé del canal ni modo entonces le decía sentimientos encontrados porque pues también de repente estos canales tienen los derechos y pues no circulan libremente pues porque bueno sabemos ahí de película le pertenece a Televisa y todas estas historias que hay pero bueno afortunadamente no hay siempre hay la posibilidad más bien como dice Samad de ripearte tu DVD o de plano bajarte la del YouTube y sumar nuestra nuestro granito de arena con la la creación audiovisual que pues que si afortunadamente ahorita ya es menos elitista ya podemos crear nosotros desde nuestra trinchera con los elementos que tengamos a mano y por más que les den tripado pues sí yo ahorita estoy en un momento en el que estoy le preguntaba a Travis y a Eric Wilkerson si es importante el cine experimental si sirve de algo o sea si es porque hay tantas cosas en este mundo ya tanta basura audiovisual tanta cosa que que está saturando las redes que está para mi punto de vista desperdiciando bytes así a lo wey y realmente lo que hacemos importa o sea lo que hacemos es arte lo que hacemos sirve funciona puede ayudar a cambiar el mundo y bueno ellos decían que sí cuando menos nuestro mundo lo cambiará pero si eso como es como un giro que siento que tenemos que darle a esto porque porque si está el estigma no no nada más se sientan a editar ya lo loco y listo ya sienten que hacen su película evidentemente no es es un rigor distinto no es que no haya rigor haciendo estas películas es un rigor distinto al que hay con una película de cine hegemónico de cine tradicional no hay no hay comparación son cines distintos simplemente y eso es lo que le cuesta trabajo de repente a un montón de gente a las autoridades que apoyan que deberían apoyar a los distribuidores a otros festivales porque me he topado con festivales que cuyo cine experimental pues no tiene que ver ¿no? con el que pasamos nosotros por ejemplo para ellos ya cualquier cosa rara temáticamente hablando o de propuesta distinta de aunque sea una ficción y que pero que tenga una es reigadas ¿no? ándale o sea reigadas sí entonces si es una cruzada ahí que que tenemos de alguna forma y esto no pensar que que el cine experimental sirva de algo que que cambie el mundo cuando menos el nuestro nuestra manera de pensar y me alegra muchísimo que estén ustedes dos hoy que nos platiquen su 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 acercamiento al proyecto porque porque sí siento que que de alguna manera todo lo que hemos hecho durante durante 10 años pues ha impactado de alguna forma en al grado de que están ustedes acá ahorita siendo partícipes de de un proyecto como este y y pues quién sabe ¿no? hay todavía muchos muchos planes en el futuro que esperemos pues sigan sigan este siendo parte y y pues no sé maestro usted que ve ¿cómo lo ve? yo yo lo veo yo lo veo contrario a mi normal modo de ser yo lo veo optimista y yo creo que son proyectos que que corresponden más a nuestra realidad latinoamericana que realmente pensar en proyectos de gran envergadura con un montón de presupuesto y yo creo que este es el el camino yo le tengo una pregunta específicamente a Benito porque pues no nos conocemos pero me llama mucho la atención cuando cuando de una disciplina salta uno a otra ¿no? como quiera que sea la fotografía el cine el video a lo mejor la televisión pues están como más más ligados ¿tú cómo ves esta pues sí esta esta amalgama entre entre la coreografía la danza que es una pues una disciplina corporal una disciplina performática digamos con respecto a lo audiovisual a mí a mí me gustaría saber cómo cómo es que cómo es que te acercas a a lo audiovisual a partir de tu de tu experiencia en la la coreografía empecé como les platicaba hace rato el hace como 20 años por ahí más o menos quizá un poco más cuando estudié la licenciatura en coreografía llevábamos la la materia de videodanza la llevamos como por dos años más o menos y de ahí fue como fueron como mis primeros acercamientos donde yo me senté ya frente de una computadora a hacer una una edición tal cual no y dije uy de aquí soy de aquí soy porque siempre en la danza es un trabajo en equipo es decir tienes que ponerte de acuerdo para los ensayos para construir la obra necesitas al iluminador necesitas alguien que le haga el sonido es decir hay un montón de personas involucradas y tienes un grupo grande de bailarines a veces coincidir en cuanto a a qué hora vamos a ensayar quién puede quién no puede y todo eso se vuelve una locura entonces el trabajo en video y también el sonoro porque he de decir que más o menos desde entonces empecé a experimentar en el sonido también me abrieron puertas muchas posibilidades para trabajar yo desde mi casa a la hora que yo quisiera sin depender del tiempo de nadie y de repente si había una idea loca por ahí a las 2 de la mañana podías clavarte en ella cosa que en la danza al menos era bastante complicado hacerlo y fue por ahí que me empecé a involucrar mucho después como en el 2010 por ahí surge en mí todo este cuestionamiento acerca de la calidad de video los parámetros profesionales que había que seguir en un post por ahí en algún blog justo leía acerca de eso y dije wow si es cierto estamos super condicionados dependiendo totalmente de ciertas reglas que deberíamos de seguir para poder hacer un trabajo audiovisual y a partir de ahí dije no pues tengo que empezar a trabajar desde otro lugar quiero hacer cosas tengo que empezar a trabajar desde otro lugar esas no son mis posibilidades y no me interesa además porque no me no me no me cuestiona a mí mismo y yo en mi trayectoria en la danza ha sido siempre de trabajar al límite al límite de lo que es la danza y lo que no es la danza al límite de lo que es arte y lo que no es arte es decir siempre me gusta moverme en ese territorio este inestable y todo por una cuestión de de pelea de conceptos a veces pues no de que eso que haces no es danza porque no quien dice que no es danza lo que yo hago pues no o sea si yo digo que es danza es danza no y hago mis fundamentos para eso entonces a partir de ahí empiezo a abordar también desde ese lugar empiezo a abordar también el trabajo audiovisual y por eso es que empiezo a hacer este trabajos en video coreográficos tomando de de mis propios materiales de archivo de ensayos ¿no? empiezo a hacer reframes de eso y empiezo a fijarme en lo más intrascendente en algo que en un lugar en donde podríamos perfectamente desechar eso pero como voltear la mirada y fijarte en pequeño detalle y empezar a elaborar de ahí porque me gusta mucho elaborar a partir de la repetición a nivel coreográfico y también me gusta eso llevarlo a lo audiovisual y desde entonces desde que empecé a hacer esta serie hice una serie de videos coreográficos que le titulé Dirty Dances o Danzas Sucias que todas parten esencialmente de eso de trabajos de archivo que yo ya tenía y empiezo a construir siempre tanto lo visual como lo sonoro porque siempre los construyo los dos desde un lugar muy íntimo es decir muy personal sin necesidad de hacer un equipo de personas y no es que no me interese sino que me llama mucho pues esta cuestión de como de hacer un trabajo inmersivo pues muy personal muy particular me gusta eso pues porque para trabajos grupales ahí está la complejidad de los grupos humanos que también tiene sus cosas muy padres hay los humanos los humanos que de repente nos decepcionan terriblemente pero bueno nos encanta como humanidad echar a perder las cosas buenas pero bueno no nos metamos en esos en esos trances horribles a mí me gustaría preguntarle a Sama como platícanos un poquito más tú cuál es tu background cómo brincaste de trabajar en el cine en el fallecido proyecto de la versión tijuanense que nos abría las puertas a empezar digamos ya a incursionar como como creadora como tal nos gustaría conocer un poquito más de tu de lo que hay detrás de tu trabajo ok sí mira pues yo desde pues de que yo me acuerdo ¿no? de pequeña este siempre pues era como estar viendo cosas en la tele ¿no? películas una una especie como de obsesión ¿lo para decir? o no sé pero con cantinflas era que no veía otra cosa que puro cantinflas o sea tenía como unos cinco años siete más o menos así ¿pero las películas de cantinflas o cantinflas show? no 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 las películas de cantinflas ¿no? no veía otra cosa que no fuera eso ¿no? entonces mi papá ya es como que mis papás se pusieran como que se empezaban a preocupar ¿no? así como que oye pues esta esta morra tiene que ver otras cosas ¿no? también entonces este y siempre era como que los fines de semana era como un tiempo en el que fue como muy común ir a a rentar películas de vez en cuando pues cuando se podía pues que vas al cine ¿no? entonces pero sobre todo mucho ver rentar y rentar películas ¿no? y luego también pues no por ejemplo yo en Tijuana yo crecí en en un área que se llama El Florido que es está el Cerro Colorado que ahorita bueno ahorita ya el Cerro Colorado es como que divide en dos Tijuana ¿no? entonces yo nací atrás de ese cerro ¿no? entonces atrás de ese cerro era todo un mundo ¿no? y era pues sí fue fue por ejemplo yo cuando llegué yo a a la casa ahí donde crecí pues no había nada ¿no? o sea no estaba ni pigmentado ni había ni luz ni nada entonces fue como ir también creciendo a la par de la colonia ¿no? también eso fue como que algo que me a mí me ha marcado muchísimo yo hace unos días vi un video de una morra que vende ropa ¿no? entonces decía como que ah es que la la ADN de Tijuana es como que hablar inglés y español bueno pues bueno pues era como que la Tijuana donde tú porque yo por ejemplo yo no yo no yo no hablo inglés ¿no? es como bien básico ¿no? lo que yo hablo lo entiendo ligeramente puedo tener como que hay una conversación pero muy básica ¿no? pero no pero pero yo creo que Tijuana pues yo sería pues está está como bien raro porque también casillar Tijuana como es que aquí porque hablas inglés y español no no habemos un montón de gente que que pues que no hablamos inglés ¿no? y que tenemos otras necesidades ¿no? también ¿no? entonces este y ahí en la que yo vivía este empezaron a brotar así este para rentar películas porque también no 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 muchos canales entonces se miraban dos canales ¿no? entonces el local de Tijuana y el canal seis me parece sí es el seis de Fox de aquí del otro lado ¿no? de San Diego entonces ahí podías ver un poquito más de caricaturas más ¿no? a mí me encantaba ver las luchas entonces los domingos ¿no? y era así como que de acá del otro lado que era que era como un programa desde las nueve de la mañana hasta como a las once doce ¿no? era de puro ver entonces a mí me encantaba ver eso entonces como te digo siempre como esta cuestión como muy de visual o sea como que tener ese acercamiento con la tele también cuando estaba más pequeña igual siempre he sido como un poco más como me hacía mucho estar observando este y también yo nunca supe ¿no? hasta hace como unos cuantos años que era como que ah es que lo que ustedes es la observación ¿no? es como parte de mi proceso creativo es como que ah órale no porque yo no estudié ni artes ni foto ni cine tal cual sino que mucho ha sido mucho autodidacta ¿no? yo estoy de comunicación porque era en ese entonces era lo que había ¿no? en Tijuana ¿no? apenas empezaron ahí como que por ejemplo en los principios de los dos miles en los mediados de los de los noventas estaba un grupo que se llamaba Bola Ocho ¿no? seguramente ustedes lo lo donde estuvo Huicho José Luis Martín estuvo Adriano Trujillo estuvo Sal entonces un montón de personas que también como que ayudaron a que son personas que tampoco no habían estudiado cine sino que estudiaron comunicación también entonces era como también empezar a ver que oye pues no necesito a lo mejor a ver pero era una cosa que yo hasta hace un par de años así como que dije wey ya tómate de rayo tampoco no te va a pasar nada si no estudiaste cine era como que esa cosa como que a lo mejor estar como inmersa también 100% estar como en eso y por ejemplo a la par de que cuando estaba estudiando comunicación yo en ese entonces eran 2003 2004 cuando estaba en la universidad entonces todo lo que yo estaba aprendiendo era como que yo lo transportaba a yo a hacer cine o sea como que por esos años también tuve mi primer taller de cine que a mí me ayudó mucho a darme cuenta de que que no necesitaba muchas cosas para hacer cine este como empezar a darme cuenta como de eso o sea como que no por ejemplo yo empecé a hacer mis ejercicios de cine con una cámara de fotos porque yo no tenía en mi caso no había una cámara de video entonces había una como esas de las de grandes de VHS de esos como grabando los 15 años y todo eso pero no funcionaba de hecho todavía la tengo y tiene que estar conectada siempre a la luz entonces era como un poco imposible como salir y andar grabando como que era nada más allá dentro de la casa y entonces era como que yo también empezaba como a soltar también y fue mucho mucho tiempo que pasé con una cámara de fotos tratando de aprender como estos los encuadres y que no sé qué me empecé a clavar mucho con la iluminación como hacer más me gusta mucho como jugar con las atmósferas mucho 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 más que como decir esto es como sugerir cosas tal vez así como no como como tratar como de expresar tal vez lo que como sentimientos tal vez no sé este es mucho eso entonces también por ejemplo yo me di cuenta en mi primer ejercicio que yo tuve en este taller de 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 cine y era al final terminamos se seleccionó un guión e hicimos un corto y estuvo muy curada porque era la primera vez que yo me enseñaban a cargar una cámara de 16 milímetros era la primera vez que yo como que empezaba como a conocer ese tipo de cosas y me di cuenta por ejemplo yo quería hacer una especie un traveling entonces a mí mucho me lo quitaron así como que no no pero por qué pues es como que como que ayuda como que a lo como se siente el personaje bueno fue como ahí una legata hasta que al final es como que bueno vamos a hacer como que el corte uno dos tres no así como que wey pero por qué en por qué no lo acabamos de ver en los ejemplos que nos pusiste en las películas porque yo no lo puedo hacer no o sea es como que de ahí también este como que dije bueno a lo mejor tengo que encontrar como que mis pares no también como la gente que le interesa ese tipo de cosas no empezar a ver también mucho más de eso y fue como fue empecé también bueno a trabajar en algunas en algunas cosas pero ya como que así de cuando yo dije ya me voy a aventar ya me voy a ya ya o sea que lo tienes o sea te lo tienes que regalar o sea como que te tienes que aventar no te tienes que quitar el miedo fue como el empezar fue como más como en el 2015 este me gané una una beca del TEIDA que a mí me ayudó bastante porque fue como todo un año para poder este adentrarme ¿no? en el en un proyecto que tengo de Isla de Cedros que es el lugar donde yo donde yo nací entonces y ese es un un proyecto que lo he ido como pues tratando de codificarlo también como ciertas cosas que yo quería hacer este trabajar mucho con con muchas atmósferas sin sin ni siquiera como ni siquiera hay una parte que no hay diálogo o sea es como y también como tratar de entenderlo ¿no? entender también como lo que a mí me 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 llama ¿no? este también entender que que es mucho de mucho de lo que me 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 pasa también ¿no? eso es como que como 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 que lo que ves es como que tal vez la situación en la que andaba ¿no? o sea este y y te digo mucho ha sido mucho de 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 estar este pues experimentando también engranándome mucho con la cámara este también con esto de de entender que 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 está bien no ser parte de este sistema tradicional de 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 creación ¿no? de 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 esta producción de de cine y que 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 en algún punto si dije bueno estaría padre como trabajar y por ejemplo aquí los estudios bajas que están acá y entonces pero también es como que ay no sé si me quisiera estar como doce dieciséis horas en un lugar ¿no? o sea trabajando que estés como que más o menos ahí medio pagado este mejor 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 todo ese tiempo me lo abierto a a mí este y y y y en y en las cosas que quiero hacer ¿no? por ejemplo tuve la oportunidad de trabajar en en una producción que se llamaba travesía y también el club éramos cuatro personas entonces era como salir a la casa ese personaje acercarte entonces aunque otro tipo de creación ¿no? entonces es como algo algo muy muy íntimo muy personal muy este y y eso es lo que a mí me 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 llama más la atención ¿no? y ahorita por ejemplo aprender acerca de del archivo aprender de de la reapropiación ¿no? de que son entonces es 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 una puerta más ¿no? también y y estarte por ejemplo uno también lo decías ¿no? estar se cuestionando como que en serio es necesario estar produciendo tanta cosa este ¿no? también como tener ese espacio de reflexión también de hecho ayer ¿no? fui a a una plática con con de de una ella hace mucho como escultura y ahorita está empezó a través de un taller escribió entonces era la lectura ¿no? de 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 lo que escribió ¿no? del resultado del taller y es una una cosa bueno después se los voy a pasar este es habla cercano ¿no? de de por ejemplo acá en Baja California hubo un boom acerca de 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 la vivienda y esta vivienda es súper pequeña ¿no? de estos de estos de estos fraccionamientos que que ahorita está se se desborda ¿no? tanto de gente tanto de situaciones que pasan en estos fraccionamientos ¿no? que que no ni siquiera se han entregado al municipio y el municipio pues no puede poner luz ¿no? es toda una situación es un caso de cultivar ella viviendo ¿no? sobre todo aquí en Ensenada que en Ensenada todavía es muy tabú son muchas cosas como es como es una ciudad al menos aquí en el puerto es es algo es bien pequeño ¿no? y hay cosas por ejemplo el tráfico Bogutá esto es como que no manches la gente se vuelve loca pero era como y yo es como que esto no es tráfico o sea calmente ¿no? o sea no no pasa nada no no es que está bien lejos y es como que güey no manches yo para ir a mi casa en el transporte público de Tijuana de mi casa del Florido a donde yo estudié en la universidad eran casi dos horas entonces eso es como que y a mí me encanta andar también en el transporte público ¿no? pues ahí es cuando empecé como yo a identificar ciertas cosas de a mí que me llamaban mucho la atención y entonces este se me fue ah y ayer justo ya después ¿no? estamos platicando varios conocidos entonces salió el tema ¿no? de esto de de que siempre como los libros académicos y los los que sean siempre tienen una cuestión de que yo tengo la verdad ¿no? esta cosa como que yo lo que estoy diciendo es la verdad ¿no? y hablábamos del caso de Wikipedia ¿no? que que es una cosa como que está bien interesante ¿no? y es y justo yo les decía bueno es que por ejemplo ¿cómo es que me van a decir que no está bien usarlo? porque a veces es lo que tienes a la mano ¿no? o sea lo justo esto de que a veces te puedes comprar el libro o a veces tienes el acceso al PDF o alguien te lo rola le saques copias yo mucho de mi en la universidad no era mucho de copias no era lo que tenía social a mano entonces este hasta cuando empecé a trabajar había ocasiones en las que dije ah me voy a comprar el libro ya para tenerlo como libro a libro ¿no? y pues y porque siempre lo tuve como en copias ¿no? y era como que ah ok ¿no? pero y hablamos este caso ¿no? de Wikipedia ¿no? de que por ejemplo siempre te lo deja abierto ¿no? Wikipedia ¿no? y son este están diciendo no pues que por ejemplo la biografía de Ensenada ¿no? no es como que ah ok y para crear y para crear todo esto participaron 65 personas y que para publicar algo todas las personas que que participaron creando ese artículo votan ¿no? si están de acuerdo y entonces y no hay una verdad absoluta es de como que ah ok este pero siempre está como esta cosa de que está abierto se puede estar modificando si hay algo que no que no en lo que no están no se sabe bien qué onda pues te pone una leyenda de controversia ¿no? entonces y está padre ¿no? también tener esta esta cosa ¿no? de que no no siempre tienes como esa esa verdad absoluta y que cada quien se puede estar creando y y su su propia pues no verdad pero no este pues si es es mucho del acceso ¿no? y creo que volvemos pues vuelvo mucho a eso ¿no? es como que como en ese momento lo que tengo a la mano pues es como que lo voy a estar usando ¿no? con yo no sé fotos hasta el año antes de la pandemia con Matriel Miranda fue mi primer taller de fotos ella es fotógrafa acá también de Tijuana entonces y donde pude ver como historia me pude como ver un poquito más de historia ver como la historia un poco más ordenada de la foto ¿no? porque ya nos mostraba cada clase así como que ah miren este fotógrafo o esto no sé qué tanto ¿no? entonces y era una sinergia pendiente ¿no? que yo siempre me ando dejando notas ¿no? y entonces era una cosa como que ah fotografía es esmopeica ¿no? ahí lo lo tenía y y justo en este taller cuando empiezo a ver como todo este inicio de la fotografía de que ¿no? esos pues experimentos que se hicieron y y este maravilloso libro ¿no? de el pincel de la naturaleza ¿no? de creo que creo que sí es el título ¿no? y estas primeras imágenes ¿no? yo me quedé así como y al final tenemos que hacer un proyecto entonces yo me quedé con la estenopeica ¿no? empezar ¿no? era también con lo que tenía entonces estaba esperando para iniciar otro trabajo y no tenía mucho dinero entonces era como que y el primer papel con el que yo empecé a trabajar yo posteé así en Instagram como que alguien tiene papel fotográfico que me que me venda que me regale que me lo troqué y así es como me llegó ¿no? entonces ese papel una amiga como que ah pues tengo esto que vamos para un café ¿no? así ah pues arre ¿no? y así empezar a trabajar y no sé a mí este también pues te quita mucho el peso también saber de que aunque no tengas nada puedes hacerlo ¿no? entonces este sale ¿no? esto que mencionas Sama bueno eso sí un poco perdón esto que mencionas me parece muy interesante porque justo es algo de lo que siempre abogamos acá en Ultracinema ¿no? hay que crear con lo que se tiene ahorita has dicho dos o tres cosas muy interesantes ¿no? por ejemplo esta cuestión de lo autodidacta lo comparto también yo nunca estudié cine intenté entrar al CUEC y no lo logré y después ya no me interesó ¿no? como luego me preguntan incluso me invitaron una vez a platicar en el canal del CUEC y yo dije gracias a Dios no me quedé porque mi concepción del cine hubiera sido otra completamente distinta quizá mucho más cuadrada entonces esto no está tan mal ojalá que los nuevos los jóvenes creadores que se acerquen a este podcast aprendan un poco de tu ejemplo Osama porque si de repente nos meten en la cabeza que tenemos que estudiar cine ¿no? cuando los grandes maestros del cine jamás pasaron por una escuela es un arte es un una artesanía acabo de aprender con Avelina Lesper que al principio debo confesar que simplemente por la cuestión de todo lo mediático que se ha convertido polémico de ciertos casos me parecía que no era no era interesante pero ya escuchándola la verdad es que para poder ser tu artista tienes que empezar por ser artesano para manejar tu especialidad a tal grado que conozcas perfectamente tus herramientas tus elementos con los que vas a construir y eso no lo logras en una escuela de cine perdón ahí haces amigos ahí aprendes técnicas aprendes sí y te enseñan pero también te mal enseñan ¿no? te dicen el cine se hace de la A a la Z y no hay de otra mentira perdón mentira el cine se hace como tú o sea es o sea hay técnicas así como la pintura la escultura otras artes hay técnicas hay quien hace escultura con yeso hay quien hace escultura con madera la técnica abstracta la técnica cubista yo que sé ¿no? pero una pintura de estas pinturas nunca las cuestionan aunque tengan diferentes técnicas sin embargo al cine experimentar siempre la han tundido duro porque pues piensan que es algo sin sentido que es algo que no es comprensible entonces y eso ¿no? lo que decías o sea de repente el propio sistema nos obliga a pensar que nunca vamos a poder hacer cine si no salimos de una escuela no es cierto aquí estamos vivos ejemplos ¿no? falta todo este camino falta todo este camino que nosotros estamos tratando de contribuir a allanarlo un poco abriendo espacios de exhibición abriendo invitando a películas colaborativas a colectivas invitando a expertos aquí tenemos ya el maestro Bunt lo tenemos super fichado para que nos nos comparta su experiencia y entonces porque en esa medida vamos a crecer de otro modo no y también nos vamos a ir conociendo vamos a ir haciendo lo mismo que funciona en las escuelas de cine que sí sirven para hacer conectes y que ahora un amigo te invita acá y tú lo invitas a tu proyecto y así es como se van generando estos lazos colaborativos que te facilitan las cosas porque al final de cuentas pues es eso es un poco general el gremio de gente que yo conozco a fulano que hace pos y que no sé qué que motion gráfico todas las arañas todas esas cosas raras con las que el cine tradicional se maneja acá también ¿no? porque no pues hay a Sam y a Bunt les gusta la estenopeica pues vamos a a ver qué qué nos proponen a Benito le sabe a la danza vamos a ver ese tema por ejemplo particularmente a mí la la videodanza no es un tema que me que me parezca atractivo me parece muy interesante pero no no está en mi órbita porque no nos acercamos a gente o sea es un poco el trabajo que se ha hecho acá en Ultracinema y bueno la verdad es que luego también bueno perdón que que te interrumpa pero también se me hace como curar como abonar lo que decía lo que le preguntaron a Benito ¿no? al inicio ¿no? de estar en Hermosillo ¿cómo es esta onda de estar hasta acá? ¿no? por ejemplo Tijuana si hay como si tiene como una si hay como un punto más ¿no? porque está como si es una ciudad como si es una ciudad de tránsito tienes este acceso ¿no? si tienes bueno sobre todo si tienes visa o si no la tienes también ¿no? puedes cruzar al otro lado este pero o sea y tienes como este intercambio ¿no? por ejemplo los tu sobre ruedas inmensos que hay ¿no? en las colonias que puedes ir y comprarte desde una herramienta hasta ropa un montón hasta carros ¿no? hay lugares donde vienen carros ¿no? entonces y más de eso ¿no? por ejemplo leí al otro día una una entrevista que le que le hicieron a Guillermo Estrada él tiene un proyecto que me hace bien interesante de Rancho Shampoo que es un proyecto que es un proyecto de performance este hoy te trae un proyecto que se llama Aliendigenismo entonces como es como esta cosa de tiene un personaje que es este Rancho Shampoo y que es como que poder acceder a los ancestros y no sé qué no sé es como está muy interesante pero hay algo curada que le que ah él contaba ¿no? que porque él su maestría le decían bueno entonces de aquí te tendría te vas a Nueva York ¿no? te vas a Los Ángeles que no sé qué como para seguir como esta cosa como de artista y él decía como que güey pues yo te voy a andar haciendo Nueva York no conozco a nadie no conozco este no conozco o sea yo me quedo aquí ¿no? o sea aquí en el lugar Tecate Tijuana donde yo me muevo donde yo conozco está más interesante como como ver como estas cosas que se proponen y ver cómo interactúan con la misma ciudad este y y también está está padre eso ¿no? porque todos lo que la mayoría te dicen no es que tienes que ir a la Ciudad de México ¿no? si quieres hacer esto o te tienes que ir a tal lado si te quieres ¿no? hasta uno mismo dice no a lo mejor si me tengo que ir pero qué pasa si no o sea si qué pasa si por qué no no te puedes quedar ¿no? o sea y hacer eso ¿no? este hacerte tu propio ultracinema hacerte tu propio sus propias cosas ¿no? entonces este está 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 bien interesante como ir tumbando esas ideas ¿no? de 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 que bueno no te tienes que ir y no tienes que bueno en nuestro caso no tienes que estudiar cine este solo agarra una cámara o ve directamente a YouTube o ¿no? o ir en búsqueda de archivo este no es 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 estamos estamos viviendo tiempos maravillosos en donde yo yo me puedo decir que soy cineasta de YouTube en gran digo soy cineasta de VHS para empezar cinefilo de VHS y en esa medida aprendí muchísimas cosas de las que sé de cine a través de VHS pero ya en cuestión técnica en cuestión de 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 cosas que que quizás sí pude haber aprendido en una escuela de cine las aprendí en el YouTube también soy chef de YouTube ¿no? entonces quizás lo que mencionaba Benito al principio cuando cuando nos contaba un poco su 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 preparación su historia pues sí la centralización te obliga de alguna manera a buscar chamba en la ciudad o a buscar chamba en ciertos espacios pero bueno ahorita igual estamos viviendo un poco esta cuestión de 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 irse que se van abriendo espacios ¿no? de allá mismo en el mocillo está una una sucursal del Insigne que han apostado esta esta administración en particular está está apostando por la descentralización y por voltear a ver otros cines de repente sentimos que acá más que les hacemos no nos pelan pero bueno ya parece que por ahí este nuestras señales de humo les están llegando y bueno pero es un gran paso la verdad es que es un gran paso que haya una parte del Insigne no en la ciudad y que además esté encargada de ver otro tipo de cines la vinculación con otras formas de creación de otros temas otras comunidades está fantástico todo eso va pasando va sucediendo y esperemos que rinda frutos porque esto es una carrera de largo aliento y bueno no sé Maestro Bund cómo andamos este tiempo ya este la verdad es que estas charlas como siempre nos nutren nos alimentan nos encantaría que fueran eternas lamentablemente si ya estamos así como sobre el tiempo este pero pero pues habrá que conseguirse litros y litros de café usted usted manda Maestro Bund usted es el el mero machín de este podcast que se llama Nada es original el podcast más pileta de las redes este pues no sé si si nos quieran pues pues lanzarnos un un pensamiento a manera de conclusión y pues pues para ir cerrando esta charla que podríamos extendernos y que ojalá en algún momento podamos coincidir físicamente no sé a lo mejor como como dice Micha en Ensenada con unos mariscos este y una cerveza o o en Hermosillo con esas carnes impresionantes esas que son este legendarias o o o o o del del extenso país que tenemos que siempre hay historias y siempre hay maneras de de pues no sé si 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 quieran eh eh compartirnos alguna reflexión para 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 cerrar si yo 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 me quedé pensando en esto que no contestamos este que preguntaron sobre sobre la nuestra visión acerca del del resultado pues de del desierto de Simón y y a mí me pareció eh pues muy plural muy interesante por plural este justo esta eh esta posibilidad de ver universos diferentes desde una sola fuente me parece me parece como muy rico pues eh me me visualizaba quizá algo como un poco más eh eh unido por decirlo de una manera desde que solicitaron esto de de que no no pusiéramos créditos ni nada entonces visualizaba no necesariamente un juego este de edición que hubiera sido una locura supongo pero pero si un una una unión de los trabajos de tal manera que se sintiera como más fluido pues no menos menos seccionado pero fuera de ahí o sea la invitación fue eh increíble yo pienso que que fue un gran ejercicio debería de repetirse mínimo anualmente y con y con nuevos trabajos estaría increíble y afinar un poco ahí la convocatoria eh porque creo que da da para mucho en en danza por ejemplo eh ha sido más o menos común tomar obras de otras personas no a manera de 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 apropiación sino a manera de reversionar por ejemplo la consagración de la primavera o el bolero de Ravel y se hacen diferentes versiones de un mismo tema este pero 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 esta posibilidad de de generar un nuevo universo a partir de uno ya dado eso me parece súper rico y de y de darle una vuelta totalmente diferente si es posible pues no ahí es donde encuentro la mayor invitación a la a la transgresión y y para mí el arte idealmente debe de tener ese elemento pues no transgresor sino como que no no me aporta mucho hoy en día creo que creo que allí es donde está la esencia si de hecho Benito hay planes para este año para la siguiente edición ya de ya tenemos el tema definido y y bueno pronto pronto tendremos más detalles ahí para que estén pendientes de de cómo se pueden sumar a este ejercicio y es algo que ha funcionado digo empezó en el 2013 con digo 2011 con manifiesto méxico tuvimos por ahí un 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 traspié con la versión el manifiesto méxico 2 que nunca nunca salió se quedó ahí se quedó en en el tintero pero justo en la pandemia después de dos años igual de trabajo salió méxica nerótica no que es una un intento igual así de colaborar hacer invitación a a a colegas y refrapeanos del porno que hemos visto no y ahí es una una cosa interesantísima la verdad también que tiene todos que creo que es todo menos pornográfica pero pero bueno es muy interesante justo le acabo de subir a exvideos a ver qué a ver cómo le va porque me acordé que había quedado esa esa situación pendiente de cuando la presentamos a este canal de porno pues a ver qué no no más porque me 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 acordé porque hay una cuenta de twitter que sigo que se llama comentarios en páginas porno y el tipo se dedica obviamente a ver porno pero sobre todo a seguir los comentarios y cada cosa que dices o sea es una página porno porque preguntan eso entonces se me hace muy curioso y me da mucha curiosidad de ver cómo lo recibe la gente que consume porno o sea una película de casi 90 minutos que lo que menos tiene es porno digo en su concepción es bueno es muy interesante entonces vamos a ver qué surge luego esta cosa del desierto del Simón y justo en el capítulo anterior de esta conversación nos proponían repropiando las películas de Barbie dice es un universo increíble de películas hay como mil versiones de Barbie películas animadas de Barbie ¿por qué no hacemos una y me sonó interesante entonces en algún momento quizá nos repropiemos del universo de Barbie y lo haremos lo haremos el más retorcido de lo que de lo que es y también hay otra cosa que me me viene dando vueltas la cabeza justo hablando de esta desacralización esta película la este de Rubén Gámez que es así como el tótem de todos nuestros colegas del cine experimental la fórmula secreta yo pienso que tendríamos que repropiarnos aparte por toda la historia que hay el cuento de que si los derechos y que estuvo oculta y de hecho mi copia que tengo ya la cinética la restauró y las arañas la copia que tengo en una de las copias que tuve desde hace muchos años era ripeada de un oscuro DVD que salió de no sé dónde porque era así como que bueno todo el mundo hablaba de esa película pero nadie la podía ver como mucho el cine experimental hasta hace algunas décadas entonces pues la máxima obra del cine experimental deberíamos reapropiarnosla y hacer nuestra pero bueno ya vamos a ir cocinando ahí si se les ocurre algo pues saben que Ultracinema siempre está abierto a estas locuras y pues vamos vamos trabajando por lo pronto aprovecho que metí mi cuchara para despedirme yo y invitarlos a que pues le sigan la pista a este podcast que siempre estaba buscando pues acercar a a la gente de a pie como todos nosotros pues a la gente a los creadores a la gente que está haciendo remando por un cine distinto un cine diferente un cine más libre y que sigan este mes para cuando salga este podcast ya habremos liberado la programación de Sholl que es nuestra sala de cine virtual y que tiene oferta de cine experimental de 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 diferentes manufacturas justo una de las películas se llama déjenme de acuerdo como se llama porque se me acaba de escapar el nombre el caso es que es una película que tiene que se reapropió de los sonidos de este de las películas de Jean-Luc Godard fueron a tuve un acceso al archivo y con con ese archivo básicamente de lo que Godard no utilizó en sus películas hicieron esta esta película que ahorita les digo como se llama What to leave behind lo que dejamos atrás los archivos de Jean-Luc Godard es un alucín es una cosa loquísima porque ponen a dialogar justamente los la música los sonidos de las películas de Godard con digo la cuestión visual en este sentido es importante pero es lo menos importante porque todo lo demás está construido sonoramente me pareció de Braille y es también va en este sentido ¿no? o sea a lo mejor no tanto para desacralizar pero sino para reutilizar estas cosas de Godard o sea imagínense que había un cineasta de estos consagrados que la cineteca dijera ahí están los audios de las películas del indio Fernández o sea no hombre nos volveríamos locos haciendo unas cosas maravillosas digo o sea hay un montón de posibilidades creativas que de repente pues bueno hay más bien que luchar por abrirnos estos espacios ¿no? entonces bueno ahí está el Xol está Los Ríos Perdidos de Pancho Vida de Gregorio Rocha que vamos a empezar a programar algunas de sus pelis el homenaje a Jimena Cuevas que continúa estuvo en Filmin Latino pero ahorita en Xol pues tiene acceso a más gente ¿no? Filmin Latino pues está geobloqueado entonces solo se puede ver en México y me encanta saber que hubo gente en Latinoamérica que ya empezó a ver la obra de Jimena Cuevas y eso siempre nos alega y La Danza del Hipocampo que es un clásico del cine de Fanfoot del documental entonces bueno hay una programación variada que tratamos de hacer cada mes entonces estos proyectos sí necesitamos que los apoyen que los visiten que los compartan y bueno su podcast favorito que estamos haciéndolo también buscando temas interesantes invitados interesantes y el maestro Boone se está quedando calvo nada más de que lo ponemos a trabajar los sábados por la noche pero bueno todos por una buena causa maestro Boone ya me callo ya vámonos ya acá espantan ya se está oscureciendo pues nada más agradecer a a Sama y a Benito que estuvieron aquí platicando con nosotros como siempre una charla interesante para que vean que no todas las segundas partes son malas sino que son mucho más enriquecedoras entonces siempre es un grato un grato momento de poder conversar en este podcast y pues bueno pues muchas gracias maestro Boone antes de que se me olvide nada más pues anunciar públicamente que nuestras conductoras Carla y Camila están oficialmente despedidas nos dejaron nos dejaron nos dejaron colgados para variar así pasa así pasa digo la productora Daniela Garrido lo mandó un saludos ya hace mucho que nos mandó el cuerno pero sigue siendo la productora este pero Carla y Camila pues sí también yo creo que los vamos a tener que despedir aunque los contratemos para el próximo fin de semana pero por lo pronto nada más que quede constancia de que quedaron oficialmente despedidas bueno pues pues ni modo así que ya sabes hay una vacante no hay paga no hay paga que quizás es la razón por la que renunciaron yo para que lo vinieron pero bueno que ahí luego mandó mi mi CDB va 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 sí bueno cuídense mucho gracias no me gusta abrazos gracias bye ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita voymeacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas you blocked me on facebook and now you're going to die nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas un proyecto de ultracinema presentado por antonio bunt carla gonzález camila perales y michael ramos araizaga ultracinema ultracinema cine experimental film footage creative commons y post internet art y 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 ¡Gracias!